El ministro de Economía asegura que la población debe sentirse tranquila. El abastecimiento del combustible está garantizado. Pide a algunos sectores no generar especulaciones. Lamentablemente el río Paraguay, donde llegaba el grueso del combustible para Bolivia, está sin agua este año. Es una baja histórica de 70 años, entonces ha traído problemas, pero se está solucionando trayendo combustible de otros lados, haciendo otra logística. La nueva presidenta de Yacimiento, muy ágil en el tema y realmente no tiene por qué preocuparse. La población va a haber abastecimiento y no tiene por qué preocuparse. Un tema de especulación también hoy, la gente está asustada con si va a haber violencia, no va a haber, qué va a pasar. Entonces, es normal de la población, pero les pido la tranquilidad. Este gobierno va a garantizar, uno, la paz en el país y dos, el abastecimiento lo tienen garantizado.